En este video te contaré mi experiencia sacando el trofeo platino de Little Nightmares 2 ¿Quieres saber cómo sufrí una coccidiosis? ¿O cómo fue que literalmente me convertí en una pesadilla? Así que, acompáñame en la aventura El otro día vagando por YouTube, nutriéndome de conocimientos que expandan mi creatividad y mi perspectiva Vi que había un trailer de un videojuego llamado Little Nightmares 3 Y en chinga pensé, ¿y el 1 y el 2, güey? Rápidamente me puse a investigar por qué no había escuchado de este juego Y luego leí, horror de supervivencia Y es que no sé por qué no me gustan este tipo de videojuegos No mames, no, no mames, a ver, espérate ¡Se fue! Pero como acabamos de entrar en el mes de terror, dije, ¿por qué no? Pero antes, un mensaje de nuestro nuevo patrocinador del canal Eneva.com Una plataforma que ofrece videojuegos para las distintas consolas y plataformas populares actualmente Xbox, Playstation o Steam A un increíble precio Y sí, güey, esos son pesos mexicanos Además que también podemos encontrar tarjetas de regalo Suscripciones tanto para Playstation Plus como para Xbox Game Pass Y lo más genial es que está disponible para toda Latinoamérica y España Te dejo un link en la descripción Ahora sí, continuamos Comenzamos aquí en el bosque Donde debemos pasar una serie de obstáculos Pero más que obstáculos, son como un tutorial para explicarnos las mecánicas de este juego Más adelante nos encontraremos una casa muy extraña Y nos encontraremos con Six Una niña asustada que estaba usando una caja de música Y después de rescatarla machetazos y nos escapa Y la debemos de seguir Pero en estos momentos decidí seguir explorando la casa Y me encontré con nuestro primer coleccionable Siendo este un sombrero de cazador Ahora debíamos hacer equipo con Six para lograr salir de esta casa Y es así que debemos buscar una llave que se encontraba en el ático Y una vez con la llave logramos salir Y ahora debemos continuar hasta llegar con el cazador Pero tuve algunos problemas con este Ya que al principio no sabía exactamente qué hacer Por lo que tuve que idear un plan que resultó bastante mal La puerta está cerrada, ¿no? ¡Empújala, güey! A ver, tengo una idea ¿Qué te parece si agarro el pistolón? Después empezaremos una persecución Refugiándonos en cajas Hasta que nos encontramos una fusca Y es momento de acabar con él de una vez por todas Y justo después conseguiremos nuestro primer trofeo Por haber derrotado al cazador Mientras usábamos el sombrero que antes habíamos encontrado en la casa ¡Mamis! Y conseguimos el trofeo de presa justa Le cargó bien feo, güey Después tenemos que ir flotando sobre una puerta Hasta que llegamos a una ciudad Y nos encontraremos con una sombra algo extraña Pero podemos decir que también es un tipo de coleccionable Y al cruzar la puerta nos arrojará el trofeo recolectado Por haber superado el primer capítulo del juego Es así que comenzamos en el capítulo 2 Instantáneamente nos damos cuenta que hay un montón de muertos Además de un montón de televisores Y claro, también encontramos las almas de los niños Y constantemente nos encontramos con pequeños puzles que sirven para continuar nuestro camino Poco después nos encontramos un televisor prendido Y emite una señal un poco extraña Y es así que nos metemos Y vamos por un pasillo Pero antes de abrir la puerta Six nos rescatará Sin saber qué hay del otro lado No estoy entendiendo nada, güey Vamos a... Acabando el juego vamos a tener que ver un video de curiosidades Porque en serio no estoy entendiendo nada O sea, rescatamos a Six Matamos a un cabrón que... Nos quería plomear por una extraña razón, güey Yo digo que porque somos unos duendes Y pues aquí no va a pinches plomear un duende Y luego acabamos de entrar como... Acabamos de ver un televisor que... Que me están diciendo que es una pesadilla y ya Dame la mano, güey Ahora nos encontramos en una escuela abandonada Donde nada más llegar nos encontramos con un sombrero que tiene una forma de balón Una vez me puse el sombrero Por accidente me metí en la portería Y así mismo conseguí el trofeo árbitro Pero qué pedo, güey No, güey, están bien surreales los trofeos, te lo juro, eh Una vez dentro de la escuela Nos damos cuenta que hay un montón de trampas Y en ese momento somos encerrados en un casillero Y salen unos niños de porcelana que se llevan a Six Entonces es momento de ir a salvarla Es así que nos encontramos en el salón de clases Donde debemos de ir en sigilo para llegar al otro lado Pero aquí podemos conseguir un trofeo Que consiste en eliminar a tres niños usando el mueble que tiene arriba la llave Por lo que lo estuve intentando varias veces hasta que saliera el trofeo Para acá Salta la verga Salta, güey No mames Güey Salta la chingada Ah, huevo, padre Ahora sí me llevé a los tres Bravucón de bravucones ¿Qué hago, güey? También te digo que había un timing, eh O sea, también no era así de que... O sea, sí es suerte pero a la vez no, ¿sabes? Después de haber conseguido el trofeo Ahora sí es momento de tomar la llave y ocultarnos Ahora debemos de salir del salón en total sigilo Una vez teniendo la llave podemos usarla para llamar al elevador Y llegar al siguiente piso donde nos encontramos a un niño pintando garabatos en el piso Pero aquí podemos conseguir un trofeo que consiste en dejarlo vivo Y esto es posible ya que está amarrado Por lo que al llegar a la puerta no nos podrá hacer daño ¿Y ahora mi compadre, güey? Pobrecito, güey Espérate, tengo que comprar... Tengo que comprar... Tengo que agarrar esta madre ¿Y ahora tú, pinche idiotas? A ver, ¿y si corro? ¿Lo agarro? ¡Me lo llevo! ¡Ándele! ¡Qué bueno! ¡Por pendejo! Me voy A ver qué más hay por aquí ¡Hazaña piadosa! Es que yo soy muy buena gente, güey Yo soy muy buena gente Ahora tocaba escapar de la maestra y tomar el sombrero Después volvemos a entrar en persecución Y llegamos como a un salón principal Donde debemos terminar un puzzle con las piezas de ajedrez Una vez lo resolvemos conseguiremos la llave y un patito Ahora nos encontramos en la cocina donde también había un alma Y debemos continuar Más adelante tomamos una cuchara Y es hora de meter madrazos a todo lo que se mueva ¡Ándele, hijo de la verga! ¡Ándele! ¡Acércate, perra! ¡Ándele, hijo de la verga! Ahí conseguiremos un casco que nos permitirá continuar la zona Después llegaremos a un lugar donde se encuentra la maestra Y debemos hacer un parkour bien denso para poder pasar de ella Y llegar a esta zona donde aparte de haber algunas trampas Debemos de usar un martillo y partir cabecitas Y al pasar la zona nos volvemos a reencontrar con Six ¡Agarra esa mierda! ¡Métale un vergazo! ¡Uh! Ven para acá, perra ¡Ay, güey! ¡Te juro que le di! ¡Ándele a la verga! ¡Bien, bien, 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 bien! Pura pinche emotiza, güey Ahora sí, güey Le voy a cacahuatear la cara, güey, ahorita ¡Eso! ¡Toma, pendejo! Antes de que quieras hacer algo ¡Ay! Pensé que no le daba, güey Se va a abrir el casillero también ¡Ay, cabrón! ¡Uh! ¡Ay, esos pinches niños, güey! No, güey, se pasaban de verga, güey No, güey, se pasaban bien de verga con Six, eh Seguramente hasta el pilín le metieron, güey En efecto, está bien prolapsada, güey Sí, güey, le metieron el pilín, güey Poquito después nos encontraremos con un piano Y aquí podremos conseguir el siguiente trofeo En el que básicamente debemos de tocar las teclas ¡Monos tonos! ¿Qué hubo? ¡Let's go, güey! Ahora toca saltar arriba del piano para llegar al piso de abajo ¡Oh, qué desmadre hacen estos güeyes, eh! Y continuar el camino hasta llegar a la habitación donde se encuentra la vieja razacuata Es entonces que debemos buscar la forma de salir de ahí Y llega el momento donde volvemos a entrar en persecución Y lograremos salir de la escuela Pero aún seguimos en la ciudad Y debemos continuar hasta que llegamos a encontrarnos con otra sombra Logrando conseguir un trofeo que consiste en recolectar todas las sombras que pertenecen a la escuela ¡A la madre! ¡Incluso hay una sombra aquí! ¡Niños escolares! ¡Sopas! Ahora solo nos toca continuar Hasta que llegamos a una habitación donde encontraremos el impermeable amarillo Obteniendo el trofeo colores verdaderos ¡No mames! ¡Esto es cine, güey! Debemos seguir nuestro camino hasta que nos encontramos en un hospital Terminando el capítulo de la escuela Obteniendo así un nuevo trofeo ¡Sopas! Ya empezamos el siguiente capítulo, eh ¡Escolarizado! ¡Qué obo! Poquito después nos encontramos con una linterna que nos ayudará en nuestra aventura por este capítulo Y un poquito más adelante con una máquina expendedora Que podremos interactuar con ella y conseguir nuestro siguiente trofeo ¿Y podemos agarrar todos los refresquitos estos? ¡Hambre! ¡Qué obo! Por sacar todos los refresquitos Ahora llegaremos a la habitación principal Y debemos estar explorando porque necesitamos una llave que está dentro de un oso de peluche Pero antes nos encontraremos con una máquina de rayos X Que al activarla podremos colocarnos atrás y tomar la mano de Six Para así conseguir un trofeo ¡Dame la puta mano! ¡X mejores amigos! ¡Aaah! ¡Qué bonito trofeo, güey! Ahora es momento de usar la máquina para descubrir qué peluche es la que trae la llave Sin antes encontrarnos con un nuevo sombrero Después de poner todos los peluches en la máquina de rayos X Descubrimos dónde se encuentra la llave Y es hora de irnos hacia el piso de abajo Donde encontraremos unos hornos grandotes Donde debemos de meter el peluche Y quemarlo para conseguir la llave Y con este un nuevo trofeo Vale, vale, vale ¡Buen trabajo chicos! Los juguetes son para quien sabe, güey Ahora que tenemos la llave podemos seguir explorando el hospital Hasta que llegamos a una zona nuevamente de persecución Hasta que llegamos a un martillo Y es momento de acabar con la mano que nos estuvo persiguiendo No es como que haya un hitbox Tiene que ser bien el... ¡Oh! Y ese sí fue golpe, güey De nuevo me falta un golpe más ¡Ay! ¡Anda la osa, güey! Una vez que acabamos con ella Si le seguimos dando unos soplamocos Conseguiremos el siguiente trofeo ¡Hey! ¡Nena maldición! ¡Aaah! ¡La madre! ¡Es rematarla, güey! ¡Chingatesa, güey! Una vez teniendo el fusil Podemos ir a la siguiente habitación Y nada más entrar Nos encontramos con un elote El cual nos debemos de llevar Al mismo lugar donde quemamos al oso de peluche Para así conseguir un trofeo No me deja echarlo A ver, lo tengo que aventar Listo Ahora sí cerramos la puerta Y unas palomitas, güey Como debe ser ¡Qué verga! ¡A la verga! Pensé que no se habían hecho ¿Viste que ahí estaba el elote en la puerta? Ahora que nos encontramos en la siguiente habitación Llegamos a una parte que me costó un montón de intentos Porque nos encontraremos con unos maniquís Que se moverán si no hay luz Y ahora que ya tenemos la linterna Debemos abrirnos paso Evitando que nos agarren Ok, aquí toquecitos Ese güey no pasa nada Pero aquí sí toquecitos Toquecitos, toquecitos, toquecitos Espérate, espérate ¿Qué verga haces? Espérate Güey, oh my god ¡Corre! ¡Uh! ¡Corre, perra! ¡Adiós! ¡Sí! Ahora que nos encontramos en una celda Podemos tomar el queso que se encuentra abajo Pero debemos de buscar un agujero donde arrojarlo Y así lograremos nuestro siguiente trofeo Sin antes encontrarnos con una sombra Y ahora necesitamos tirar el pinche quesito Tenemos que tirar el pinche quesito, güey Don't worry, güey, no pasa nada No pasa nada ¡Eso, perro! Me piro Objeción Sin comentarios Inmediatamente debemos ir corriendo Intentando esquivar todas las manos que nos estarán intentando tomar Enseguida llegaremos a una bañera Donde nos encontraremos con una sombra Obteniendo un trofeo más para la lista ¡Niños enfermos! ¡A huevo, padre! ¿Viste que te dije si había algo de este lado? Enseguida me di cuenta que teníamos una pequeña prueba Que determinaría mi paciencia y mis habilidades Ya que debemos apagar la luz Y seguido de esto la marioneta empezará a moverse Y debemos de ir muy rápido para volver a prender la luz Y podamos continuar así el nivel Es que si es muy rápido, ¿eh? Muy rápido Demasiado rápido Me piro Me piro, 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 me piro Ok, ya empezó a tocar Listo A ver, aquí va un momento rectilíneo uniforme, ¿eh? Ahí te va Voy a tener que hacer la 13-14 Una Dos Tres ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahhh! ¡Puto! Ahora nos encontramos en una habitación que es de lo peor que hay en el juego Ya que nos encontramos con un montón de marionetas Sobra decir que estuve intentando de un montón de formas pasar la zona Hasta que me di cuenta que había puntos ciegos Donde entre ellos se tropezaban Y era mi momento de pasar así la zona Creo que ya vi qué hacer Sí me tengo que meter entre las patas Por aquí Vámonos Corre ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Soy muy bueno a la verga! ¡Ay, Dios! Ahora logramos conseguir el fusil necesario para poder continuar con la historia Y nos encontramos con un viejo Gediondo Y aquí podemos conseguir un nuevo sombrero Que se encuentra al llegar como a una morgue así bien extraña Y es en uno de estos cajones donde lo encontramos Consiguiendo así nuestro trofeo número 17 ¿Qué buscas, Chini? ¡Ahorita! El trofeo de medio sombrero Mira, el trofeo Es el primer trofeito del día de hoy, banda Casi inmediatamente volvemos a entrar en una persecución Ya que el viejo Gediondo nos quiere agarrar Y llegamos como a un incinerador Y es momento de acabar con él Engañándolo y dándole lío Montepío Para después quemarlo vivo Consiguiendo el trofeo hospitalizado Era trofeo, güey Era trofeo esa madre Y hospitalizado me pasé de verga, güey Antes de continuar la historia Nos encontramos en un pasillo Que consiste en tomar la mano de Six durante 6 minutos Ya la solté ¡Uy! Y en la palma de mi mano ¡A la verga, güey! Inmediatamente fui a por el trofeo 26 Que lo obtendremos una vez hayamos llamado 26 veces a Six en nuestra aventura Hasta que me diga, ya deja de hablar mi hijo de la verga 26, esa mamada Es un juego de palabras topas Nuevamente nos encontramos con un televisor donde somos llamados Y volvemos a entrar al sueño Donde ahora sí podremos abrir la puerta Y nos encontramos con un güey de sombrero Enseguida debemos de huir Y logramos ocultarnos Pero Six no corre con la misma suerte Y es secuestrada Una vez más nos quedamos solos Pero hemos conseguido el poder de teletransportarnos a través de los televisores Es así que llegamos a unos departamentos donde nos encontramos con una sombra Y una muñeca que podremos romper para conseguir un nuevo trofeo Rómpelo ¿Esta de aquí lo puedo romper? A ver ¡Oh, la mierda! ¿Es verdad si se podía romper? Impropio de una dama ¡A la chingada! Sí es cierto Pensaba que no se podía romper Ahora debemos continuar hasta encontrarnos con un maletín que contiene un paquete Y este lo podremos llevar hasta el otro lado para entregarlo ¡Uy, su pinche mano! La mano peluda, güey ¡Guácala la chingada! ¡Correo post... Postindustrial! Es postindustrial, ¿no? Pinches trofeos, güey Una vez más nos encontramos con el hombre del sombrero Y nuevamente empieza una persecución Hasta que llegamos a una estación del metro Y después de pensar que lo habíamos dejado atrás Vuelve a aparecer Pero nos quitamos el sombrero Decididos a pelear Demostrando de qué lado masca la iguana Y obteniendo nuestro siguiente trofeo ¡Oh, lo! Esta parte también se ve muy mamastrófica, ¿eh? O sea, es muy... Se vio muy perro, güey La pálida, güey La que ahorita traigo Ahora nos encontramos en un bucle Hasta que lleguemos a un cuarto donde se encuentra Six Con una caja de música Que procederemos a romper Y la Six toda emputada nos empieza a perseguir Hasta que llega el momento de volver a romper su caja de música Después de eso Six vuelve a su forma normal Pero es momento de correr porque todo se está derrumbando ¡Güey, corre, pinche idiota! No chingues, no chingues, no chingues ¡Corre, güey! Ya estamos a salvo ¡Chingues su madre! ¡Adelanta! 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 ¡No me la contés, güey! ¡Six! ¡Tira paro, güey! ¡Ja, ja! ¡Perga, güey! Es así que debemos encontrar una silla Donde estaremos el resto de nuestras vidas Hasta convertirnos en el hombre del sombrero Y repetir el ciclo una vez más Mira, mira, creo que tenemos que ir a como esa luz de allá ¡Verga! ¡Te mamas, güey! O sea, sí, güey, ¿no? Al final yo era el Light Nightmare ¡Oh, my God, güey! Se me puso la piel chinita, güey Ahora, para este punto ya hemos terminado la historia Y ahora tocaba hacer la limpieza de los coleccionables Que la primera vez no había conseguido El primer trofeo que conseguimos fue ¿Cómo me veo? Este trofeo es muy fácil de obtener Ya que al terminar la campaña Conseguiremos un nuevo sombrero Que al entrar a cualquier capítulo Y ponérselo a nuestro mono Lo obtendremos ¿Cómo me veo? ¡Verga, güey! Ya estoy viendo el contexto, güey ¡Qué pinche triste! Poquito después fui a por el trofeo Niños Pálidos Este trofeo lo obtendremos Al recolectar todos los restos de almas Que hay en el capítulo 4 Y como en mi caso Solamente me hizo falta uno Y era el del inicio Entonces lo conseguí muy rápido La cloaca ¡Oh! ¡Oh, es verdad! Aquí hay un... Me tengo que... Me tenía que agarrar chingón, güey Eso no pasó, güey Presta, padrino Niños Pálidos ¡Oh, oh, pinches niños, güey! Inmediatamente me fui al capítulo 1 A conseguir el trofeo Presa elusiva Este trofeo consiste en llegar a la casa sin morir Y eso lo deberemos hacer con cautela No hay enemigos Pero lo que sí hay son trampas muy bien escondidas Por lo que solo toca ir con cuidado Y principalmente activar las trampas Con objetos del entorno Para que así estén desactivadas Cuando nosotros vayamos a pasar Aquí cuidado con las pinches pinitas Mira, a la verga No le di a nada Again, again, again Pa' allá Voy a lanzar todas las piñas Aquí se den mucho pinche cuidado, güey Mira, sabía que iba a haber una por ahí Por si las moscas Aquí sí hay una, aquí sí hay una Lanzamos ¡Perfecto, güey! Tenemos que entrar a la casa Y dijo que en el refri, ¿no? ¿O aquí hay un refri? ¡Vamos! Una vez conseguí el trofeo Rápidamente entré a la casa Para abrir el refrigerador Y conseguir nuestro siguiente trofeo La primera vez no lo había abierto, ¿eh? ¿Qué hay en la caja? Tu cola, güey A ver, ¿y dónde está un artefacto Que me hace falta? Después de haber pasado la casa Llegaremos a este baño Que tiene un corazón Y con la ayuda de Six Lograremos abrirlo Ya son todos los sombreros Ahora nos debemos de ir al capítulo del hospital Y pasar toda la zona de las marionetas Otra vez hasta llegar a la habitación Donde se encuentra una pelota Y lo que debemos hacer es arrojarla A una de las manos que se encuentran Del otro lado de la puerta Consiguiendo nuestro trofeo número 32 Llegas porque llegas Llegas porque llegas Oh my god Soy muy bueno, güey Ahora, aquí es para el trofeo Agarras esto Y se los lanzas a la chingada Toma, puto Eso Bola medicinal Let's go Ahora debemos de seguir por el capítulo Hasta volvernos a encontrar con el viejo Gediondo Porque una vez que nos encontramos en el incinerador Debemos dejarlo vivo Y saltar así a la siguiente zona Consiguiendo nuestro penúltimo trofeo No lo vamos a quemar Vámonos a la verga Ayúdame Pinche idiota No lo quemé Me lo saltea el hijo de puta Ahora nos debemos de dirigir al capítulo de la escuela Y conseguir nuestro último trofeo Que consiste en entrar a la habitación Y tomar un avión de papel Para después lanzarlo por la ventana Consiguiendo el trofeo Vuela libre Y con este el trofeo platino Consumidor de contenido en horario estelar Con cuidado, eh Lanzamos a la verga ¡Vamos! ¡Sí, güey! ¡Vuelo libre! ¡Vamos! ¡Dame mi platino! ¡Pedda, güey! Literalmente ahora sí ya soy el Yo soy la pequeña pesadilla En efecto, banda Yo soy el Light Nightmare Antes de que te vayas Muchas gracias a todos los que estuvieron en el directo Sacando los trofeos conmigo No olvides de seguirme para más contenido Además de que estaré haciendo directos en la plataforma morada Platinando O solamente pasando el rato con ustedes Yo soy Shinny Y hasta luego